Finalmente ha llegado febrero muchachos y con ello varias cosas de las cuales yo les hablé a principio de este mismo año Han tomado un rumbo diferente y bueno una de las empresas que yo creo que es de las favoritas que tenemos aquí en el canal que es Ubisoft Pues digamos que ha tenido uno que otro chismecito que creo que te puede interesar Entonces si quieres sentarte acerca de todo lo que pasó en el principio de este mismo año Quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Zaga Y estoy encantado de verte en nuevos videos y nuevos videos donde bueno vamos a hablar acerca de algunas cosas que han pasado con Ubisoft Y bueno que va a pasar con Mirage muchachos que yo creo que es el tema importante de este mismo video Ahora para que entres un poco más en contexto te recomiendo ir a ver completamente mi video Donde te hablé acerca de lo que podemos esperar de Ubisoft para este 2023 Donde te hablé acerca de todos los juegos que supuestamente tienen planeados para este mismo año El cambio de estrategia que tenían acerca de algunos juegos Y también el recorte de muchas IPs porque bueno se habían dado cuenta de que hay algunas cosas que no le interesan al público y parecido Ahora aparte eso también te recomiendo ir a ver el video que saqué justamente esta misma semana Donde te hablo acerca ya del fracaso de los juegos por servicio Y como muchísimas empresas ya están tomando la decisión de cortarlos de manera permanente Y mejor enfocarse en lo que buscan los jugadores hoy en día Ahora por qué te digo que es muy importante que tomemos esta misma decisión Porque bueno no te enteraste que a principios de este mismo año Yves Gilmond que es el CEO de Ubisoft Mandó un mail muy controversial a los empleados de Ubisoft Que bueno este mismo si levantó varias alarmas Ya que bueno en este mismo mail el responsabilizaba al 100% A todas las personas que estaban trabajando dentro de Ubisoft Acerca de los malos resultados que había tenido este mismo el último año Sobre los malos resultados que hubieron sobre Mario Rabbids También sobre los malos resultados que hubieron acerca de algunos juegos De que algunos juegos no están listos para su salida y parecido Y bueno el resaltó una palabra muy importante Diciendo de que la bola está de su lado ¿A qué se refiere todo esto? De que toda la responsabilidad cae sobre ellos Y no sobre las cabezas de la empresa por así decirlo Y bueno esto causó literal muchísimo revuelo en todo el mundo En todas las filiales que tiene Ubi Y bueno digamos que hasta hubo una filial que fue Ubisoft Paris Que salió en huelga muchachos Y después de escuchar esto salió en huelga Y bueno le respondieron de una forma muy muy fuerte a Yves Gilmond Diciendo de que la bola está de tu lado entonces Porque por años tú has tenido esta misma bola Y no has sabido cómo manejar esta misma muchachos Aparte de esto le recriminaron de que bueno Muchas de las decisiones de las que han estado tomando No están enfocadas a lo que buscan los jugadores Y que se ha perdido esa esencia dentro de la empresa Donde antes revolucionaban Sabían perfectamente que es lo que la gente buscaba Y no ahora que solo están persiguiendo Un modelo que tal vez le funciona a otras empresas Y no han encontrado la forma de entrar a ese mismo Ahora como te dije Esto iba a intercalarse con los videos que yo tengo Por ejemplo el de la última vez que te traje acerca de los juegos por servicio Una de las empresas a las cuales yo estaba mencionándome dentro de ese mismo video Es Ubisoft muchachos ¿Y por qué? Porque la verdad Ubi ha intentado de muchísimas formas De encontrar su Fortnite Lo ha intentado con Hyperscape Que era un Battle Royale Lo ha intentado con el otro juego que era de las patinetas Lo ha intentado con The Crew Lo ha intentado con muchísimos juegos Para lograr tener ese juego por servicio Que les puede dejar muchísimo dinero muchachos El único juego que yo creo que lo ha logrado de una forma Por así decirlo correcta Es The Division Porque ese juego si presentaba algo nuevo Daba una nueva esencia y parecido Pero bueno seamos sinceros La verdad la falta de contenido dentro del juego Y que no haya varias actuaciones que mantengan a uno entretenido Y que lo hagan regresar este mismo Hacen de que el juego una vez que tu puedas el contenido Salgas hasta que vuelva algo nuevo Ahora que ha pasado alrededor de todo este tiempo Después de que Yves dijo eso Y que bueno se han recortado muchísimos presupuestos Se han cancelado varios juegos De los cuales la mayor parte eran juegos por servicio muchachos Han trasladado a toda la gente que estaba trabajando En esos mismos juegos A diferentes empresas alrededor de todo el mundo Para trabajar en los juegos que verdaderamente valen la pena Que son las IPs fuertes de Ubi Ahora cual de estas IPs es una de las más fuertes Assassin's Creed muchachos Y bueno la mayor parte de trabajadores De una IP que se canceló Que bueno ya sabemos que era un IP por juego por servicio Se mandaron directamente para ayudar al desarrollo de Mirage Y bueno esta información te la estoy dando Que paso en enero Entonces quiere decir de que el juego no esta terminado muchachos Y yo te puedo dar la idea de que no quiero que esperes Que este mismo juego vaya a salir en esta primera parte del año Yo se que tu ya has visto también muchísimos reportes Diciendo de que cierta tienda liqueo la fecha de salida de Mirage De que cierta tienda ya tiene la fecha de salida y parecido Pero déjame decirte que todas y caón esas fechas son mentira Por el simple hecho que la mayor parte de estas decían Que era en marzo de este mismo año Y bueno ya estamos en febrero Y no hemos visto un solo gameplay de este mismo Ahora que puede significar esto Que pidieron más gente para ayudar dentro de este mismo proyecto Porque saben que bueno están tardando un poco más de lo esperado Y que necesitan más mano de obra para poderlo tener este mismo Y por qué Porque bueno sabemos que Mirage es la apuesta fuerte de Ubisoft para el 2023 Y que bueno también tenemos ya a la vuelta de la esquina Infinity muchachos Donde supuestamente en 2024 tenemos que tener ya finalmente Assassin's Creed Red Que bueno recuerda que es el Assassin's Creed en Japón feudal Ahora cuál es mi apuesta de cuándo puede salir Mirage Pues bueno viendo esta noticia que te dije Donde mandaron cierto equipo de trabajo para apoyar el desarrollo Y parecido Si te soy sincero yo pensaba primero que Agosto Era una fecha muy muy buena Porque algunas personas dentro de la industria decían Que esa era la fecha como establecida que podría salir el juego Ahora viendo todo esto yo creo que tranquilamente puede salir En octubre o en noviembre de final de este mismo año muchachos Ahora lo que si preocupa mucho Es que bueno hayan anunciado el juego Un año antes que casi casi es septiembre Y que no hayamos recibido nada de información Si te has dado cuenta La información que hemos recibido por parte de Ubisoft Y de las grandes franquillas que tiene Ha sido muy muy poca Y también el anuncio de nuevos juegos Por ejemplo anunciaron un nuevo The Crew Con un tweet Esto la verdad si me pareció muy extraño Anunciaron un nuevo juego mediante un tweet Diciendo que salió en 2023 Y que pronto íbamos a tener nuevas noticias Y parecido El retraso de Skull & Bones Que bueno ese juego que te puedo decir Y bueno también la idea Que no sabemos nada del juego de Avatar También tampoco sabemos nada nuevo del Division Que va a ser gratuito para todas las personas Y parecido Si deja un poco extraño a todo el público Sabiendo de que no sabemos que puede pasar También la noticia de que Beyond Good and Evil Apenas está en una etapa temprana de desarrollo Cuando bueno este mismo lleva casi cerca de 10 años de desarrollo Como te digo no sé que está pasando dentro de Ubi Pero bueno yo espero que esta noticia como yo te mencioné En donde bueno muchas personas dentro de Ubi Si retumbaron la idea de la mayor parte de los directivos Y le están haciendo ver que es lo que realmente nosotros queremos Nos ayuda a recuperar esa Ubi que tanto amamos Esa Ubi de oro que todos recordamos en cuanto era La época de Xbox 360 Y algunas partes de la época de Playstation 4 y de Xbox One En donde teníamos verdaderos juegazos Y que bueno en si ellos revolucionaron la mayor parte de como es tener un juego en mundo abierto Yo espero que la verdad podamos recuperar todo eso Y que dejemos de lado toda esta parte de juegos por servicio Que bueno ya hemos visto de que muchas empresas están tirando la toalla con estos mismos juegos Y que ya están dando cuenta que lo que nosotros buscamos son cierto tipo de experiencias Las cuales disfrutamos aunque sea en solitario Que puedes tener uno que otro juego que tenga una cosa multiplayer Que si se agradece Pero tener estas experiencias en solitario Las cuales puedes explorar muchísimo Sacarle un gran potencial al juego Y no solo pensar en un juego que esté enfocado 100% a internet En servicio En skins Y todo eso yo creo que puede ayudar muchísimo A que bueno podamos retomar esta idea de que tanto queremos a Ubi Ahora como bien lo dijo Ibs La bola está de su lado Ya tienen la forma para poder cambiar todo lo que se viene para todo este mismo año con Ubisoft Yo creo que la mejor noticia que nos pueden dar Es darnos un showcase de Mirage muchachos Nos muestren una primera parte Aunque no esté terminado el juego Nos enseñen una parte de lo que llevan de este mismo Nos presenten un nuevo trailer aunque sea Nos muestren algo de Avatar Nos den una beta Si te lo estoy diciendo sincero Una beta de este Division Free to Play que va a salir Nos den una beta también para Skull and Bones Empiecen a atraer a la gente como antes los traían Y que no sea pues la mayor parte de excepción Porque bueno lo he visto en la mayor parte de sus comentarios Donde muchos de ustedes me están diciendo de que no esperan nada de Mirage Porque bueno temen ser decepcionados Y bueno yo la verdad espero que esto pueda cambiar para bien Y que bueno podamos tener grandes juegos por parte de Ubi Porque creo que es uno de los mejores publishers que tenemos hoy en día en la industria Si te soy sincero Pero bueno al final te quería compartir esta parte de información que tenemos acerca de Ubi Y como te digo Que tu crees que puede ser bueno para Ubi Encontrarse más con nosotros que son los jugadores Ponerse más en contacto con nosotros Preguntarnos Este Tener a gente que les ayude a entender lo que estamos buscando los jugadores Tu que crees que sería lo mejor para Ubi Para que pueda arreglar todo este problema que tuvo Ponme bajito en los comentarios que quiero leerte y escucharte Pero bueno como siempre El tío seña tanto a las mejores guías noticias reseñas Todo lo que tuve sobre diferentes juegos y otras cosas dentro del canal Que bueno como siempre te invito a verlos De igual forma te quiero invitar a mis hermanos directos tanto en Youtube como en Twitch Donde bueno lo estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual te quieres pasar un día Pasar un muy buen rato y un poco más Recuerda que el link de mis dos canales lo tienes abajito en la descripción O bueno lo viste aquí en pantalla Y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió Ayudas muchísimo al tío Zaguinha a seguir creciendo Si allá abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que hablamos hoy acerca de Ubi Sin nada más que decirte Gracias mucho por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos 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 Gracias por ver el video.